Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, papá. Joder, aquí no paras, tío. ¿Qué pasa? Vendé rápido, rápido, ¿eh? Sí, voy a vender. ¡Eh, amigo! ¡Sí, tú! ¡No eres pa' cagallos! ¡Venga, ven pa' cagallos! ¡Voy a ganar toda la versión! Dame dos, joder. Vale, ¿qué queréis? ¿Estrella o Voldam? ¿Voldam? ¿Qué coño vas a tener, Voldam? Mira, tío. A ver, enseña, enseña el campeón. ¡Ole! Joder, para esta no la quiero, ¿eh, chaval? Joder. Bueno, a ver. No, 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 no. Dame otra, que tiene el marco ahí. Oye, dos euros. Voldándose dos euros. Dos euros las dos. No vaciles, tío. ¡Un euro! No, 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 no. ¡Estrella, un euro, Voldam! ¿Y las Samosas qué? ¿Son de hoy? ¿Son frescas? Sí, sí. A mí los 119 no me gustan, ¿eh? No, calientes. Pues dame seis. Es que me quedan dos. Pues ve a por más, joder. Yo qué sé. A ver, vesa por Samosas y te pagamos los dos. ¡Anda, joder! Pero primero no paga esto. No, veis a por esa musa y nosotros te pagamos la cerveza. Me han dicho, tú primero te pagas. Escucha una cosa. ¿Hashish? ¿María? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Joder, un momento. Un poco de droga, joder. No, no, que en esto no me da nada. ¿Y coca? Si vamos a la polo, tío. Sí, un poco de droga. No tienes coca. Joder, como mucho y ya está. ¿Cómo me vas a tener coca, coño? Me vas a arruinar toda la puta noche esta noche. ¡Voy a ir a polo, coño! Te fales, te fales. Te fales, te fales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me están aquí? ¡Fuch, fuch, fuch! ¡Fuch, fuch, fuch! ¡Fuch, fuch, fuch! ¡Fuch, fuch, fuch, fuch! ¡Fuch, fuch, fuch! ¿Qué pasa? Hostia puta, Vic, tío. Que estos memean encima. No compran la birra. Quieren más samosas. No pasa nada, tranqui. Igual, esto igual. No pasa nada, tranqui, tranqui. No pasa nada. ¿Cómo lo haces, tío?